El diálogo con la juventud se ha tornado dificultoso, sobre todo para los que ya hemos pasado los 40. Bueno, los 50. Los que tenemos 50 y tantos. 50 y 20. Es verdad que a nosotros el paso del tiempo nos ha modificado. En materia de sexo, por ejemplo, lo que antes nos parecía moralmente inaceptable, ahora nos resulta tristemente inalcanzable. Como dicen los libros de sexología, cuantos más años acuestas, más te cuesta y menos te acuestas. Pero las chicas, las chicas también han cambiado. Antes, cuando éramos jóvenes, cientos de ellas nos cedían sus gracias por pasión. Ahora, gracias y ellas por compasión nos ceden el asiento. Para colmo, cuando nos sentimos atraídos por una mujer, si es muy joven, una voz interior nos dice, podría ser tu hija. Y si es muy mayor, podría ser tu esposa. En efecto, el paso del tiempo nos ha modificado. Y ya no somos los mismos. Pero los jóvenes están muy desorientados. Por eso, les cantamos la siguiente canción, para prevenirlos y ayudarlos a corregir el rumbo. La escucharemos a continuación, fuera de programa. Escúchenla antes. Se titula Los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideología. Solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. Solo sexo y un roque rey. Se inician en el sexo a una edad muy temprana. En mis tiempos aguantábamos hasta las primeras canas. Es que hoy por televisión se ve cualquier porquería. En mis tiempos, en cambio, televisión no había. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. Y solo sexo es lo que ven. Los jóvenes de hoy en día se comportan como cerdos. Piensan continuamente en el sexo. Yo por más que pienso, no me acuerdo. Van a la discoteca a bailar hasta caerse. ¿Dónde quedó la dignidad? Van a la discoteca a consumir alcohol. ¿Dónde quedó la decencia? Van a la discoteca a conocerse. ¿Dónde quedó la moral? Y de la discoteca se van a hacer el amor. ¿Dónde queda esa discoteca? Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. Y solo sexo es lo que ven. Los jóvenes de hoy en día creen que pueden hacer todo lo que quieren. Pero no pueden dejar sus deberes. No pueden vivir en la luna. No pueden tener a todas las mujeres. Nosotros también queremos alguna. No tienen ideología. Porque consumen droga. Porque consumen droga. Solo les importa la moto y el coche. Porque consumen droga. Bailan durante todo el día. Porque consumen droga. Y hacen el amor toda la noche. ¿Qué droga consumen? Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho a que la pasen también. No se olviden de suscribirse. ¡Suscribite ya!